Señor presidente, ¿cuál es la valoración que hace usted sobre el porcentaje de beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señoría, el porcentaje al que usted se refiere, esto es la tasa de cobertura de la protección estatal por desempleo en Castilla y León, es cinco puntos, sensiblemente, por lo tanto, inferior a la media nacional. Ello se explica por las causas que su señoría perfectamente conoce. Y ello explica también que la Junta de Castilla y León, desde el año 2011, pusiera en el ámbito de sus competencias, que no son precisamente las políticas pasivas de empleo, sino las políticas activas de empleo, dos iniciativas, dos medidas, que hoy en Castilla y León nos permiten elevar esa tasa del 50,04% de las prestaciones estatales por desempleo a la tasa real del 60,43%. A pesar de lo cual, estamos hablando también de una realidad, ese otro 40% de la población en desempleo que necesita también nuestro apoyo. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Señor Herrera, tierra de precariedad, en eso ha convertido usted a Castilla y León. Tierra de precariedad, por más que usted intente maquillar la realidad que es la que es y la que sufren miles de castellanos y leoneses, que a día de hoy solamente tienen dos alternativas, o marcharse de nuestra comunidad autónoma o quedarse a vivir aquí en condiciones de verdadera necesidad. Vamos a las prestaciones por desempleo. Datos de marzo del año 2016. Datos del CES, del Consejo Económico y Social. Señor Herrera, vemos que las prestaciones por desempleo, que incluyen las prestaciones contributivas, el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción y las prestaciones para activación del empleo, cubren en marzo del 2016 a 87.720 personas. Pues bien, hace un año cubrían a 101.018 personas. ¿Quiere esto decir, señor Herrera, que en tan solo un año hay 13.298 personas en Castilla y León que se han quedado completamente desamparadas? 13.298 personas que se han quedado tiradas en la cuneta como consecuencia de sus políticas neoliberales. Entrando en las prestaciones en sí, vemos que disminuyen las prestaciones contributivas. Caen un 8% de febrero a marzo de este año y la minoración es de un 16,5% de marzo del 2015 a marzo del 2016. Datos del Consejo Económico y Social. Y esto no es un dato trivial ni baladí, señor Herrera. Es un dato sangrante que pone de manifiesto que en Castilla y León las prestaciones no solamente pierden en cantidad, sino también en calidad. Disminuyen las prestaciones contributivas, que a día de hoy solamente significan el 41%, y aumentan las prestaciones asistenciales que, como bien sabe usted, son de una cuantía mucho más inferior. Esa es la verdadera realidad que sufren y padecen los castellanos y leoneses, por más que usted intente distorsionarla de forma torticera. Seguramente usted me dirá después que el desempleo a veces baja en Castilla y León. Yo le quiero hacer una reflexión. ¿No cree usted que la bajada ocasional del desempleo en Castilla y León está intrínseca y consustancialmente unida con la tremenda sangría poblacional que sufrimos en Castilla y León como consecuencia de sus desatinadas políticas? Porque para nosotros está ligado consustancialmente y es algo palmario y evidente. Y si usted no lo quiere ver, está falseando la realidad. No se haga usted trampas al solitario, señor Herrera. Y si quiere, hablamos de la calidad del empleo que se genera en Castilla y León. Mire, en abril el 90% de las contrataciones acaecidas en nuestra comunidad autónoma son temporales. Pero es que desde el 90% de contrataciones temporales, el 70% son de un mes o menos de un mes de duración. De ahí se derivan las consecuencias de la nefasta reforma laboral perpetrada por el Partido Popular. Esa reforma laboral por la que ustedes tanto sacan pecho. Ustedes con sus políticas neoliberales no están generando empleo. Están repartiendo miseria y condenando a Castilla y León a ser tierra de precariedad. Si quiere, le puedo dar más datos, más cifras, más bofetadas de realidad a la nefasta política de la Junta de Castilla y León en materia de empleo. Mire, en el último año la población activa en Castilla y León ha disminuido en más de 5.000 personas. Y en los últimos 10 años en casi 40.000. Tenemos la tercera tasa de actividad más baja de España. Salarios. Esta mañana lo veíamos en la prensa. Los salarios en Castilla y León. Comunidad autónoma de toda España en la que más han disminuido los salarios desde el año 2010. El porcentaje medio de salarios en Castilla y León es un 10% inferior al del resto de España. Esas son las consecuencias de sus políticas. Y seguramente usted me dirá que va a hacer campaña por el Partido Popular. Es su partido. Pues mire bien, aquí voy a hacer mía una frase del Papa Francisco. A la gente la empobrecen para que luego voten a las personas, a los partidos que les han hundido en la pobreza. Pobreza, paro, precariedad y despoblación. Consecuencia de sus políticas en Castilla y León. Señor Herrera, por más que ustedes quieran negar la realidad. Vivimos la terrible realidad de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que tienen trabajos tan precarios, tan efímeros, tan eventuales y tan temporales que pese a tener trabajo no generan prestación por desempleo. Por novas del drama de los miles de trabajadores y trabajadoras que teniendo trabajo son pobres en Castilla y León. Señor Herrera, urge redefinir el modelo productivo. Es perentorio reindustrializar nuestra comunidad autónoma. Apostar sin ambajes por el I más D más I. Apoyar y cuidar a nuestro sector primario, a nuestros agricultores y ganaderos. Apoyar a las pymes y a los autónomos. En definitiva, señor Herrera, es necesario tener algo que ustedes no tienen y lo han demostrado. Y nosotros sí. Un proyecto de comunidad, un modelo de comunidad en la que nadie quede atrás, en la que no se deje a nadie tirada en la cuneta, en la que puedan volver las miles de personas a las que sus políticas están expulsando. Por eso vamos a seguir luchando. Por eso vamos a seguir trabajando. Porque para nosotros, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, las personas son lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Pues, señor Fernández Santos, lamento que vuelva usted también a la campaña electoral. Me defrauda. Pero bueno, vamos a acostumbrarnos y queda un mes y medio. Mire, yo puedo suscribir algunas de las cosas que ha dicho. No puedo suscribir porque no conozco literalmente la frase que usted ha atribuido al Papa Francisco. Pero, en fin, ya me la documentará. Lo que sí quiero decirle es que, compartiendo como comparto algunas de sus afirmaciones, ustedes acaban de llegar aquí. Yo les puedo asegurar que nosotros llevamos trabajando en estos problemas desde hace bastantes años. Otra cosa es el mayor o el menor éxito y los resultados de nuestra acción política. Pero, de verdad, no vuelvan a incurrir en ese error grave de creer que con ustedes llegó el sentido, llegó la razón y llegaron las soluciones. Mire, en su explicación, en su prolija explicación, han faltado dos elementos que, desde mi punto de vista, le darían respetabilidad, objetividad, objetividad, objetividad. El primero, ¿por qué nos endosa, por qué nos imputa a un gobierno regional las consecuencias que, efectivamente, en esa deriva del último año, no son favorables en el número de los beneficiarios de las prestaciones estatales por desempleo? Usted no sabe diferenciar, señor Fernández Santos, lo que son el ámbito de las competencias en políticas pasivas, pasivas de empleo, que es de ámbito estatal, por un principio elemental que ustedes quieren romper, por cierto, con sus socios en algunas comunidades autónomas, que es la caja única y la solidaridad, por tanto, entre los españoles y las políticas activas de empleo. ¿Por qué no es usted capaz? Y sé que lo es, porque yo sé que es usted una persona que, a pesar o precisamente por su ideología, pretende mantener un cierto equilibrio y una cierta justicia. De que esta comunidad autónoma, en el año 2011, y por cierto, con carácter ejemplar para otras comunidades gobernadas por distintos signos y también para el gobierno de la nación, impulsó dos medidas, dos iniciativas, que además no fueron invento del gobierno, fueron compartidas en el ámbito del diálogo social, como es el programa personal de integración y empleo y la renta garantizada de ciudadanía, que hoy, hoy, están permitiendo en Castilla y León que esa tasa de cobertura del 50% de las prestaciones estatales se eleve al 60%, esto es, alcance a otros 18.500 desempleados sin prestaciones, precisamente con cargo a los esfuerzos del presupuesto de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué no lo reconoce usted? Usted no se endosa y hace bien, desde su perspectiva puramente preelectoral, las políticas del gobierno de la nación, suponiendo que también, en relación con la reforma laboral, aquí le hemos, no he enmendado la plana, pero sí he dicho algunas cosas al gobierno de la nación. Pero reconozca, al menos, que en esta comunidad autónoma y en virtud, precisamente, de la práctica del diálogo social, hemos sabido desarrollar esos dos instrumentos, por lo menos esos dos instrumentos, junto con toda la red de protección, que están permitiendo dar algunas soluciones, que no son todas. La solución definitiva será cuando haya menos personas que necesiten esas prestaciones por desempleo. Y ahí he hablado ya, en la pregunta anterior, de lo que estamos haciendo en las políticas económicas y en las políticas de empleo. Y, finalmente, señor Objetividad, mire, usted me dice que todo lo que ha bajado el paro registrado, reconociendo, es lo único que usted ha reconocido en su intervención, se debe a la pérdida de población de la comunidad. Bueno, ¿y de dónde salen esos 32.000? 32.000 afiliados más a la seguridad social que hay en abril del año 2016 respecto de abril del año 2014. Porque, mire, yo entendería su argumentación si a los 40.000 parados menos, tuviéramos 40.000 afiliados menos a la seguridad social. Pero no solamente se mantienen los que había hace dos años, sino que se incrementan en 32.000. Luego, no se compadece, estudiéselo mejor y, por favor, pase cuanto antes este trago de unidos podemos o podemos unidos y volveremos un poco a la racionalidad de los debates. Muchas gracias.